bienvenidos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves con la cuenta junior el diario utopé gasté cuatro polvos poderosos tres de energía un polvo en la obra maestra de daño de tropas suficiente para la fábrica de hoy que vino decente ni muy difícil y tampoco vino regalada pero bueno ya la tengo para el remate final con suca lo voy a hacer con suca y capitana porque hay algunas torres francotirador que pueden joder así que por la verdad estoy yo en la capitana bueno le voy a mostrar los primeros tres ataques que ya hice creo que los tres ataques metí no el primer ataque lo hice con capitana para quitarme dos lanzacohetes y en el segundo ya metí brick porque era limpieza ya de defensas acá dentro por el medio para no pisarme las minas boom y empiezo aquí a hackear los dos lanzacohetes que están bien a la izquierda hay destapar con humo rápido para el segundo hack al otro lanzacohetes bueno ahí una vez que hackeamos el segundo ya la capitana se muere y no importa listo y por aquí abajo una vez que la que la bengala ésta se termine porque la bengala todavía está activa hay que esperar que se termine y una vez que la bengala se termina recién soltamos por el otro lado suelto fusilero y sucas por este lado aunque aquí tendría que haber metido bengala directo al destructivo para que la para que el azúcar y los fusileros rompan más rápido los prototipos que acá me interesaba que lo que los destructivos caigan rápido y no solté bengala directa entonces empiezan a limpiarse otra defensa otro edificio que por ahí no me interesaban y se demoraron bastante en limpiarse los destructivos pero bueno lo importante es que con las dos lancha de fusil y el resto suca fue suficiente para para quitar la bengala del inicio que era importante los dos destructivos ahí con los justos llego bueno con la energía que me queda creo que me queda energía creo que le disparo a los marco los lanzacohetes con bombas se termino marcando los los lanzacohetes y bueno ese fue el primer ataque de limpieza salió bastante bien el segundo el segundo ya meto las las tropas creo que metí una lancha de fusil y el resto son seis lanchas de sucas con la briga la briga y la ladrida por poco ahí pierdo pero todas las sucas bien tiro cortina de humo y un botiquín y aquí bueno yo que vamos lanzacohetes como dinamitero los cañones no hace falta solamente el dinamitero y lanzacohete importante los cañones como disparan lento no hace falta yo quiera y repetimos el shock ahí a los lanzacohetes mando bengala directo lanza cohetes ahí con el ladrido pero quitan rápido último shock al dinamitero bueno ahí reacomodo y reacomodo y bueno con la azúcar que me quedan le hago algo de daño al escudo pero acá más que nada lo que me molesto más fueron las simos que las simos tienen muchísimo alcance entonces cualquier cosa que esté cerca y mueren y más las azúcar que mueren de un solo tiro así que las simos aprovecharon y me la fundieron entonces en el siguiente ataque en el tercer ataque lo que hice fue directamente pegarle con la cañonera a las simos para quitarla encima y que no me juegan en el remate por ejemplo ahí entré directamente le pegué todo ráfaga y bombas a las simos eso fue el tercer ataque pura bomba y ahí quedó así que en este ataque yo creo que ya es el último me voy a quitar desde un principio la la simo que ya le queda poca salud le queda cuánto 19.000 a la otra también exactamente lo mismo así que creo que con dos ráfagazos ya caen si no me equivoco bueno faltaría una bomba más ahí una más ahí va bueno bueno voy a quitar estas dos torres francotirador y ya me voy directo al cuartel bien muevo las tropas a la izquierda y aquí ya ninguna defensa tiene alcance solamente eran las simos pues la otra torre francotirador si llega a disparar le va a disparar a los bicharracos que está soltando a la capitana a nada más las simos si eran jodidas así que en el tercer ataque pura bomba igual recuerden que son cinco ataques así que tienen ahí un ataque más como para quitarse la simo en caso de que fallen o que no les den energía tienen cinco ataques para para un intento más lo que si dope tres estatuas de energía y la obra maestra de daño de tropas para ir con más fuerza eso es importante si ustedes tienen para dopar más estatuas dopen más para que lo tengan más fácil todavía bueno ahora si que nos llevamos todos los recursos velocidad por tres listo bueno con esto voy a ver dónde está no tengo ninguna estatua todavía no no así que no me queda otra que gastar los materiales en cuarzo y tenía bueno tenía el coso de recompensa que no lo active aquí también tiene la salida de fusilados que no lo active pero bueno este no me interesa lo del recompensa todavía está decente así que nada así la fábrica de hoy bastante decente la verdad y dopen estatuas importantes más tarde capaz que comparta algo con la cuenta pequeña y si no ya recuerden que mañana tenemos el evento del mega cangrejo que acá nos dice que le da falta en 18 horas mañana temprano tenemos el evento del mega cangrejo así que ya saben que lo estaré compartiendo aquí en el canal si puedo transmitirlo en vivo lo hacemos en vivo y si no bueno estaré subiendo los vídeos compartiendo las fases y nada con la cuenta pequeña si puedo subir algo más tarde lo estaré haciendo cualquier duda o pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios y nos vemos hasta la próxima